Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDDT. En este caso nos presento un problema resuelto sobre derivación implícita. Enunciar el problema será el siguiente. Calcula y' de x de la función dada implícitamente por raíz de x más y menos 4x cuadrado igual a y más x menos x menos x menos 1. Bueno, pues en este caso vamos a derivar de forma implícita y para ello usamos la regla de la cadena. Si derivamos de izquierda a derecha tenemos lo primero que nos tropezamos en la raíz, que tiene que, la derivada de la raíz sería 1 partido dos veces la raíz por la derivada de lo dentro. La derivada de lo dentro, como estamos derivando con respecto a de x, pues la derivada de x vale 1 y la derivada de y pues sería y' menos, pues bueno, pues menos derivamos esto que sería 8x igual a y' más 1 y esto que no queda derivado, que sería y' más 1. Bien, a continuación bastará con despejar y en caso de que se pueda. Bueno, pues multiplicamos aquí y nos queda pues todo este producto por 1 y todo este producto por y' menos 8x igual a y' más 1. Nos llevaremos este y' para el otro miembro y sacamos factor común. Luego sería 1 partido dos veces raíz de x más y menos 1 por y' igual a todo lo demás, 1 más 8x menos 1 partido dos raíz de x más y. Y ahora este factor nos lo vamos a llevar dividiendo. Luego nos queda y' igual a todo esto, dividido por 1 partido dos raíz de x más y menos 1. Hacemos operaciones, mínimo con un múltiplo y nos queda la parte del numerador por 1 más 8x por 2 raíz de x más y menos 1 partido dos raíz de x más y y el denominador igual mínimo con un múltiplo, que sería dos raíz de x más y y el numerador por 1 menos 2 raíz de x más y. Si nos simplifica los denominadores nos queda pues lo que tenemos aquí. Lo único que podemos hacer es multiplicar ese 2 dentro y quedarnos 2 más 16x por raíz de x más y menos 1 y el denominador nos queda igual a 1 menos 2 raíz de x más y. Luego ya tenemos expresado la derivada en función de x y en función de y también. Bien, hemos llegado al final de este vídeo tutorial, espero que haya sido vuestro interés y os recuerdo que la web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos que además tenéis totalmente categorizado. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.